¡Suscríbete al canal! 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 Que Mario en la contra termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Lars Bender A jugar el fútbol con las manos Aquí puede haber una oportunidad Pelota tremenda en el área El resultado de estar Le quiere pegar Ha tapado muy bien esa pelota Gran oportunidad en el tiro libre Bien defendido Es que para eso está en el área Se están prestando la pelota nada más Se acerca zona de ataque Le pega Ha sido una brillante atajada del arquero Ahora se ve en el corner Ha rechazado muy bien esa pelota Muy buen anticipo del balón Buen disparo ¡Qué manera de atajar esta pelota! Rodríguez Se le escapa la pelota después de la entrada Buena pelota por la banda Muy mal Sintro Le ha quedado muy fácil al defensor Recibe y toca de nuevo No lo deja pasar Se queda con la pelota Lars Bender El árbitro deja Falta clara Tiro libre Davida Alaba ¡Empay! Ha pitado el árbitro El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Muy bien Pero el defensor ha salido directo la pelota Rodríguez Se acerca y crea peligro Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Ha sacado tarjeta amarilla el árbitro Hay que dejarlos tranquilos también Son humanos Se equivocan, ¿no? Sí, pero no era merecida esa tarjeta No logra meter un buen Sintro Tomás Se termina el primer tiempo en la final de la Copa de Campeones Buen partido hasta ahora Pero también Mario Necesidad para corregir algunas cosas Sí, lo que pasa es que es muy complicado Muy poquito el tiempo que tiene el técnico Como para revertir de alguna manera Este más el juego del equipo perdedor Hay uno que está ganando con mucha facilidad Y el perdedor ni una idea se le cruza Seguimos derechito al complemento del partido Tomás Lars Bender Y el traslado que queda en un rival Lleva la pelota a zona de peligro En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Pase, va, pase Viene, nadie los detiene Tomás Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hombre, ha hecho el gol Y el equipo Fuerte puñetazo Le pegó un zapatoso Están buscando ese gol del empate Va de nuevo con la entrega Su compañero Lamba Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Me pareció bonito escuchar el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo silbato Habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado el técnico Para ver cuándo puede ser Entra este jugador Se van acercando Viene la oportunidad clara Va con el zapatazo Muy buena tapada de este giro La pelota se va Y ahí Corner Tiro de esquina Desperdiciado De aquel más 30 minutos le queda en el partido Así es Tocando la pelota Empiezan a construir Se acerca zona de ataque James Rodríguez Filipe Lamb Ahí está el técnico pidiendo el cambio En cualquier momento Se produce el cambio Quizás por acá Encuentra la oportunidad Y hasta ahí llegó Todos los contrarios Se quedan con la pelota Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio ¡Aza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Uno más Para que la ventaja Sea aún más clara Imposible Casi remontarla Aparte de ser un remate Con mucha fuerza Iba muy bien dirigido A la izquierda Y abajo Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Y con esto El marcador está Dos goles a cero Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta ¡Epa! Este es buena ¡Mira! Le pega y le pega bien Ha sido un vuelve El cambio Al ladito de la línea Para entrar Entra el jugador Y quizás tenga una ¡Buen disparo! ¡Gol! Pelota pegada A la base Del palo El arquero Ni en avión Le llegaba Se ha ampliado La diferencia Mario Entre estos dos equipos Ahora sí Que ya Hay que darse Por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Se alejan Cada vez más Tres a cero De momento Atacan por los costados En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Tomás Servi Le pega ¡Gol! Todavía hay partido Con esto Estaba ya dentro Del área grande Cuando le pegó Fue fuertísimo Y a la derecha Del arco Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno El balón está suelto No prank Se acerca Y crea peligro Le va a dar Y sale un bombazo Hace bien El arquero Se queda con ella Sin dar rebote Quedan diez minutos Por jugar Escucharon Diez minutos Me pareció marito Escuchar el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo silbato Habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado El técnico Para ver Cuándo puede ser Entrar este jugador Ahora ¡Vender! Lo exigen Al arquero Que se queda con ella Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Nada más que en el cortiro ¡Dopra! ¡Dopra! Cae el gol Que renueva la esperanza Crece de nuevo La ilusión Así como están las cosas Habrá final Trepidante Falta poco tiempo ya Pero este gol Acerca las posibilidades Va a haber un cambio En el próximo parón del juego Ya estaban Me parece Varias piernas cansadas Muy buen balón al vacío ¡Alaba! Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado con el balón Le sacan el balón Y se escapa Muy buen anticipo del balón Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido Eden Hazard Con la pelota Lava Se van acercando Viene una oportunidad clara Y ahora en la defensa Le quedan segundos al partido ¡Se terminó! La copa de campeones es suya ¡No lo pueden creer estos jugadores! ¡Son campeones! Y se llevan Un trofeo grande a casa ¡Cómo no! El título lo festejan Y entre ellos poco a poco Van saliendo De la alegría individual Para irse reuniendo Ahí lo ven Ahí están reunidos En el centro del terreno de juego ¡Campeones de la copa de campeones! Ahí están los jugadores A punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver los papelitos Volando de un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo Caerá en manos de capitán De este club Que tanto ha luchado Por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Ahí los tienen campeones Ahí están los jugadores Mostrando el trofeo a la tribuna Que también los hinchas Que también los hinchas Forman parte de este éxito Se han convertido En ese jugador Que necesitaron En momentos fundamentales Del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas se empujaban Cuando más lo necesitaban Y los jugadores Ahí están Presentándoles también El éxito A quienes han trabajado Por él Ahí se vienen los jugadores Para la foto colectiva De esta familia Pero también los intelectuales De esta familia Sín Gracias por ver el video